Ahí están los cocineros, haciendo la huelga. Ahora sí las tres hurras, las tres hurras por don Agustín y sus cinco mujeres. ¡Ijip! 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 ¡Bravo, don Agustín! El cocinero que nos hizo engordar estos días y sus cinco mujeres. ¿Quién como él? Desde Arabia Saudita. Desde Arabia Saudita. Él es el único que tiene cinco mujeres. ¡Ijip! 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 ¡Ij Ahí están nuestras cocineras, muevelo, 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 así, así, así como se mueve el adrezo. Ahora, imagínate si te portas mal, con ese hacha te hace chorizo. Ahí está, agradecer a todo el servicio, al cohetero. Toma, 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 toma tu leche, toma, toma tu leche, toma. Ahora, ahora, toma, 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 toma tu leche, toma. Son las chicas guapas de Tindaypungu, Perú. Ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora, pues anda bailando. Ah, qué bonito, qué bonito. Bravo, chicas. Ahora entiendo por qué. Mami. Tania, ahora entiendo por qué la sazón sale rico. Es que las cocineras se mueven muy bien. Se mueven como si estuvieran moviendo el adrezo. Tania, ahora entiendo por qué la sazón sale rico. Y los mayordomos se sienten super felices por nuestros cocineros. ¡Ahora, Agustín! ¡Ahora, pues! ¡Ahora! ¡Písalo, písalo, písalo, písalo! ¡Mishki, Mishki! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, pues mira! ¡Eso! ¡Dale! ¡Duro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Písalo, písalo, córtalo, 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 córtalo! ¡Córtalo, córtalo la carne! ¡Ahora, Agustín! ¡Eso! ¡Dale! ¡Duro, Agustín! ¡Ahora, pues! ¡Ahora, Agustín! ¡Vamos, Agustín! ¡Toma tu leche, toma! ¡Toma tu leche, toma! ¡Ay, ay, ay!